Muy buenos días a todas las noches gente, aquí estamos de nuevo en God of Tsushima, Ghost, Ghost in Tsushima, o Tsushima Sekiro para mi, el Assassin's Creed Sekiro, para mi, porque esto está claro que se parece mucho Bueno, vamos a continuar, vamos a darle caña, estamos ya en la recta final, creo que estamos en la recta final del acto 1 Porque ahora os voy a enseñar cositas que he hecho fuera de cámara, que he estado unos días sin subir Ghost in Tsushima Pero eso significa que no haya jugado, ahora lo veréis gente, pues tenemos un pajarete Vamos al pajarete primero, que no sé dónde nos llevará, ah mira un pilar, oh que bueno Los pilares estos son para conseguir aspectos de nuestras armas, de nuestras katanas y demás, o sea que siempre viene bien Pilar del honor, mira, ¿veis? Recogemos esa katana, secretos de Fujin, perfecto, ahí lo tenemos, así sería, pero estoy viendo que cuando cambias el color Gente, cuando le cambias el color le quitas el símbolo de clan, así que prefiero la normal Mirad las que tenemos ya, hay algunas muy chulas, esta no me gusta mucho, esta no me gusta nada, la del pelo tío, no me gusta nada, la funda del pelo Esta está bien, esta tampoco me gusta, esta es la chula que hemos cogido ahora, es igual, es un, bueno no, no es igual, pero bueno, no está mal Y esta, pero yo voy a seguir utilizando la mía Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Fijaos, os lo voy a enseñar así rápidamente Si os fijáis, mirad como tenemos aquí en la parte superior, nos falta por descubrir esto, que es el tema del castillo Pero fijaos como tenemos el mapa Completamente despejado, me pego una currada al tema de despejar el mapa, bastante importante como estáis viendo, ¿vale? Así que, ¿qué vamos a hacer hoy? Centrarnos directamente en las misiones, solo y llenamente En las misiones, no tenemos otra cosa, así que vamos a empezar a hacerlas antes de continuar Esta es la misión principal, que no vamos a hacerlo porque creo que si hacemos esto Mirad, fijaos, el diario de Jin solamente nos queda en progresión Forja una herramienta para escalar los muros del castillo que nada Una vez hecho eso, yo creo que supongo que terminamos el acto 1 Así que, antes de terminar el acto 1, quiero terminarme todas las misiones de los actos Así que, vamos a hacer, vámonos para acá Vámonos para acá, creo que lo más cercano es aquí No hay nada más cercano, pues no, no veo nada más cercano Vamos a ver, vamos a ver lo primero Dice, cuenta pendientes, sigue liberar a Taka en Bahía Azamo Más otros siguen esclavizados, no puede descansar hasta que llegue un modo de ayudarlos Pues, vámonos Vámonos, este transporte más cercano, este, pues eso Así que vamos a terminarnos el juego, no, la primera parte El primer acto, que le tengo ganitas la verdad Por cierto, como ya lo tenemos que explorar, vamos a cambiar el atuendo Ahí lo tenemos, perfecto Y el casco no me gusta nada, tío Le ponemos ya en plan Samurai Full En plan Máximo, Máximum Yo creo que sí Vamos a ponerle Ahí está Ok, vámonos Ahora sí que sí, vamos Eso es una Es una madriguera de zorros, pero la madriguera de zorros ya la tengo hecha, ¿no? Un segundo, gente Esa madriguera ya la tenemos hecha, ¿verdad? Sí, esta está hecha Así que nada A atrás, a atrás, a atrás Let's go He mejorado también un poquito más el arma, hace un poquito más de daño Hemos mejorado todo, todo ya prácticamente Tenemos todas las posturas, lo tenemos todo A esto no me voy a parar en salvar a nadie Que quiero ir directamente al granos, gente A las misiones 220 A flecha, aunque sea Dos flechas Va, supongo que será ahí ¿Es ahí? Pues tiene toda la pinta, gente Ven, el fuerte este Solo tengo el máximo A ver Café tico Pondréis a todos en peligro si iniciáis una contienda Los mongoles golpean y torturan a los ancianos Los castigan por un prisionero que escapó Vuestros mayores no tenían nada que ver ¿Dónde los retienen? Una cerca del santuario Los otros estarán en las casas ¿Cómo pensáis entrar? Las puertas están cerradas Hay una abertura en la cerca de la puerta principal De niños nos colábamos Y yo la usaré para infiltrarme Escondeos hasta que abra todas las puertas Gracias, mi señora Nada, hombre Nada, para eso estamos Chao, chao Cuentas pendientes En la entrada principal Supongo que será a la izquierda El tronquillo ese que se ve Ok Vamos con el enfrentamiento, gente No quiero ir En plan Quiero ir al turro Gracias No tiene ni nada por aquí ¿Vas a caerlos? Parece que no Buah, ¿cómo está esto? Mira, mira, mira Que no dice Que no dice Vámonos Vamos a hacer un poquito Vale Vámonos Vale ¿Cómo coño os protejo? ¿Se han ido por patas? ¿Yo estoy aquí encentrado? Vale, pues nada, a reiniciar la misión. ¿Estás centrado en matar al boss? Qué grande. Nada, seguimos. Mata a los líderes mongoles. Uno de tres. Vale, entonces tendremos que liberar. Prefiero liberar primero todo. Matar a todos los mongoles y una vez matados a todos los mongoles ya rescatar a los rehenes, ¿no? Es lo más mejor. Esa trampilla. Bueno, más, lo tenemos todo. No, sí, se lo tenemos todo. Documentos, interesante, ¿eh? El buen farmeo, gente. Vale. Esos son... Libera a los ancianos de la aldea. Tengo que estar al máximo. Tengo que empezar a farmear cosas. Vuestra acera cero, japonés. O morir con espada mongola. A ver... A ver... Un poco fácil, ¿no? El tema de... Mi señor, por favor, sacadme de aquí. Pronto. Rescatar. Ya estás a salvo. Estaba seguro de que iban a matarme. Ya mataron a un herrero. No, se escapó. Como tú harás. Pero quédate hasta que sea seguro. Uno de tres. Ok, pues... Vámonos. ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? ¿Es posible a verme? ¿Quién me ha visto? Un rápido y para toda la familia. Nunca la hay. Va a ser así un poco más intenso. Están pegando a alguien. Provisiones. Se van. Intensante. Vamos. Le da a asesinar, tía. Pero bueno, a ver, bueno. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hala! ¿Estás herida? No. Solo querían que curase a sus enfermos. Pero te negaste. Quédate aquí hasta que me ocupe del resto. Ok. Se llevaron al jefe Tamón a una de las casas. Liberadlo antes de que sea tarde. Uy, esta aldea es grandísima, tío. O sea... Vale. Mira, ahí tenemos otra cosa que hacer. Por liberación. Campamento de mongoles y mongoles. Mi señor. Esto no es seguro. Corre. Ahí tenemos otro. ¡Vámonos! ¿Hay algo por aquí? Para registrar y tal. No. Que sí. Ah, hambre Más cosas Ya nada, vamos para allá ¿Esto es algo? Esto es un documento, tío, me lo iba a saltar 15 de 40 No creo que lo consigamos todos, pero oye Aquí tenemos cosas que hacer Ya está Ya está Abre Vale Una de tres Es que no hace falta ni siquiera ir Ir escondido, tío Es que no hace falta La otra está ahí Aquí tenemos provisiones de sobra Bueno, sobra Provisiones 18 No está mal Y la otra 6 Vale Tienen sido los dos 18 Y ya está mejor, pero bueno Mucho grito, pero poca chicha, ¿eh? No hay fuego Guau Ha aparecido suficiente rápido Bien Y nos falta Esto de aquí ¿Está arriba o qué? Mi caballo se para Doy patada Tú te paras Doy patada Trabaja O patada ahora Venga, socio Me da igual Me da igual Adiós Adiós Otra vez Vale ¿Qué nos queda? Abre las puertas Vale Pues Bastante rápido, ¿no? Salvo la cadada Al principio Estoy por subir La dificultad En el juego, la verdad Porque Después me Me arrepentiría, ¿no? Pero Tenemos que abrir las puertas Pero no veo Otra Otra tiene que ser una puerta lateral No me jodas, tío Tiene que haber una puerta por aquí ¿Y la otra es por donde hemos entrado? Mira Ahí hay una Pero si le estoy dando a los cuadrados Adiós Vale Segunda Vamos a por la tercera Que entiendo será la puerta principal Donde vamos a entrar nosotros, ¿no? Putos mongoles, tío Bueno, eso supongo que será para abrir Mejor la ropa, que supongo que la entrada principal Tiene que ser esa, ¿no? No sé si hay otra por aquí La pregunta es Si quedarán mongoles vivos todavía por aquí Mira, así queda No me estás viendo Es mentira Se está dando a cubrirme, tío Adiós Adiós Pues ya está Nos falta encontrar la La puerta Todo esto está saqueado, supongo ¿No es esa puerta? La principal Sí, es esa Puerta principal hecha Que la que teníamos que haber abierto Nada más entrar Pero bueno, ahí está Busca al líder mongol No puedo No puedo No puedo llamar al caballo Vale Venga, pues a por el boss Entiendo que será un enfrentamiento así tipo boss No Voy a saltar a los dos Encima me quita vida Lo mejor que puedes hacer Para enfrentarte a un boss Y con menos vida ¿Será en ese? ¿Será ahí? Tiene toda la pinta Al lado del templo Vamos a curarnos Era el mejor sitio Ahí estamos ¿Qué eres una cobarde mentirosa? Qué chola esta tía Le da tarde Ya la capturé la pantalla, tío Pero da igual Vámonos Qué cabrón ¡Cacho! Joder Joder Ahora sí Joder Joder Llegala un momento Y se te acaba el aguante, tío Ahí lo tenemos Vámonos Nada, algo al revés eso, eh Siempre Míralo otra vez Estoy sin el movimiento aquí Vale Vale No, 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 no All right All right Vamos Yo no te lo esperaba, eh Adios Ya está bien Ha costado, pero al final han caído ¿Aldea liberada? No, efectivamente Pues mira Perfecto, otra menos Otra menos Un punto de habilidad, que sea No sé lo que va a dar recompensa esta misión Vale, cuentas pendientes, terminado Perfecto Punto por reputación Y talimán de vitalidad A ver Aumenta la salud de forma moderada Tengo que ver muy bien los talimanes Porque me los puse en su día Y he conseguido 1500 ahora Y tengo que ver Cuál me puede mejorar Vale, tenemos Misionen también, eh A ver que tenemos por aquí Ubicación por descubrir Supongo Entiendo que nos faltará Pues Es el pájaro el que nos va a indicar esto, ¿verdad? Nos faltará lo de la Lo del bambú Lo de la determinación Pues esto es bambú Ahí lo tenemos Esto es de que el mismo botón Sea para montar, montar Todas esas cosas Bueno, vamos al lío Esto es fácil de momento Fácil de momento Vale Ah, mira A la primera Bueno, nos quedan dos más Y eso Madriguera de zorro Coño, hay un zorro aquí Fijad lo importante Que es hacer las zonas, eh Porque si no hubiéramos Descubierto esto No tendríamos ni al zorro Ni al bambú Zorro, me estás dando Una vuelta importante, eh No podía haber bajado Por el otro sitio Ya me haces otra vez subir Vale ¿Dónde está? ¿Provisiones? No Salir del poblado Vas para la izquierda Vale, vale Voy Estoy viendo un pilar No sé si lo tenemos ya cogido Ese pilar Enfrente Venga, rezamos Perfecto Vamos a Acariciar al perrete Al zorrete Me gusta más perrete, gente Me gusta más decir perrete Venga 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 Muy contento se va Más cositas que tenemos que hacer Si el pilar lo tenemos hecho Vale Tenemos que hacer esta visión secundaria Rato de Tsushima El honor que ya hace Fijad que poco nos queda Un hombre de Bahía Zamo Parece estar en apuros Averigua que sucede Let's go Venga Tengamos muchas cosillas Pero mejor A ver Sorprendeme No será para Tenderme una trampa Me llamo Hioe Esta es mi tienda Es que quieres meterme algo Oh no, mi señor A ver Sorprendeme Aquí debería bastar Nadie escucha Dime a qué se debe esto Mi vecino Haruo Actúa de forma sospechosa Se escabulle de la aldea Con el ocaso Pasa horas fuera Y vuelve al alba Anoche lo seguí Fue a una casa Quemada por el cementerio Y se reunió Con unos bandidos Bandidos Eso no puede ser bueno Hallaré esa casa Y averiguaré Qué trama Y el honor que yace A ver Qué tramaís Morenos Gracias Faltaría más Toma A ver Tenemos que venir ¿Hacia dónde? Hostia 390 Tú Cabe por la leche Pensaba que estaba aquí cerca Ahora sí me puede llamar El caballo ¿Verdad? Vamos Para allá ¿No? Bueno Nos vamos Bueno Nos queda Muy poquito Nos tiene que quedar Muy poquito Yo creo que hagamos esta Y nos quedan dos misiones secundarias O algo así Los relatos también nos quedan No sé Supongo que los relatos Serán también para los Demás Para los demás Zonas Supongo que sí Lo seguiremos allí Ay qué malo he hecho esto Tío Tío Oye aquí tenemos Hecho Vale Este puta No te veía Te estaba buscando ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Criatura Vámonos A ver Esto por aquí Vale Bueno y que está Parece que está utilizada hace poco Fijate a los platos Como eran ¿Qué quieres que investigue más? Va por aquí Y el caballo Lo dejo ahí ¿No? El caballo lo dejo ahí No van a sospechar nada ¿Problemas para salir de Azamo? No Pero vi mongoles en las sendas Creo que nos buscan Deberíamos apresurarnos ¿Qué trajiste esta vez? La estatua de Inari Es muy valiosa Me sorprende que no la robaran los mongoles Enterrémosla también Ladrones He de ver a dónde llevan el botín Mantened los ojos abiertos Y los demás Están escondidos Los mongoles pasaron cerca un par de veces Pero por fortuna están bien Nos ocultamos De los ocultadores Vale Se han ido Vamos Tuvimos suerte Atraparon al pobre Tamón Las patrullas empeoran Será por ese samurai Los mongoles lo buscan por toda la prefectura Ojalá mate a esos bastardos La polla Falta poco Cuanto antes dejemos el camino Mejor ¿Qué fue de Tamón? Los mongoles lo empalaron Sobre un hormigas Uff Gritó durante una hora Uff Qué horrible Pff Imaginaos, eh Ser comido por las hormigas, tío Buah No, es el cementerio que va Acabemos con esto ¿Qué están haciendo? Odio enterrar a Inari así Mejor en una tumba que con mongoles No parecen ladrones Deprisa Algo no va bien Están enterrando ¿Pertenencias entonces? ¿O son sacadores de tumbas? Listo Ya está a salvo Confronto a los bandidos Socios No está mal pensado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Kiei Y yo Seguidme Vosotros Proteged a la gente de la casa ¿Con qué? Con palo Con piedra Mongoles Vienen por todos lados Vamos Podemos huir Vamos No nos rendiremos Vamos a morir Que no, coño Estoy aquí yo ¿Habéis visto Como se reía El cabrón Como se ha reído Que me ha cargado Al mongol Tío Buena esa ¿Qué me queda? Vale ¿Lograron entrar? No Los contuvisteis Nosotros no El señor Sakai Pimpa a mí ¿Quién es esta gente? Viajeros que huyen De los mongoles Que perdieron su hogar Y los protegisteis Lo intentamos ¿No escondéis esos objetos Para poder robarlos más tarde? No, mi señor No buscamos riquezas Tras ver lo que hicieron Los mongoles Solo queremos ayudar No veo mal Entonces ayudadme A llevarlos a Bahía A Zamo Todos estaréis seguros allí No me han sido Alto Reconozco a los bandidos Al punto No sois bienvenidos A ver ¿Cómo se lo explico yo? Hombre Bueno, ya está defendida también la zona El honor que yace Venga Al lío Vámonos Talismán de barreras quebrantadas Romper la defensa del enemigo otorga un 15% de determinación Hostia, eso aumenta un huevo, tío Eso está muy bien Uno se queda disponible Bien Y vamos a ver ¿Qué nos queda? Terminado todo esto Así que, por fin vamos a empezar A seguir con esto Sirvientes del pueblo, ¿os acordáis de este hombre? Mira nada más que nos quedan dos, eh Dice, relatos de Kenji Uno de tres La granja tiene aspecto de haber sufrido dificultades Debería asegurarme de que sus habilidades habitantes estén bien Pues Vámonos para allá Bueno, un segundo Nos teletransportamos aquí Y de ahí ya vamos para el siguiente Y vamos terminando misiones, gente Terminando misiones Librando el mapa Esto está hecho Mola, mola En un mundo abierto así En un mapa así Tenerlo todo hecho Es que os diga Da gustico por dentro Gustico, gustico bueno Sí, el poblado está un poquito Un poquito de aquella manera, ¿no? Bueno, está delante Sorpréndeme Y Saki, ¿no? ¿Pueden? Pasamos hambre ¿Pasamos? Esta no es tu granja He estado pensando en lo que dijisteis E intento ayudar a los granjeros de aquí ¿Dónde acampan los mongoles? ¿Quién sabe? Aparecen cada poco Cogen comida y se la llevan en carro Podrían buscarlos No es tan fácil Tomaron rehenes Si no producimos la comida Ellos Habrá una forma de encontrarlos La AI No os va a gustar Eso lo decidiré yo mismo Sorpréndeme Sirviente del pueblo A ver Os lo mostraré Tenemos que empaquetar la comida Y dejarla en la playa Procede todo ¿Todo de la granja? De la granja Las casas abandonadas La pesca Y la caza Todo para llenarle el buche Al enemigo Podrías haber huido Podrías haber huido He alcanzado mi cupo de errores Ahora quiero enmendarlo ¿Oye? Bueno, yo creo que va a haber negocio aquí Este hombre no creo yo que Sea tan altruista Tú dirás Comida y bebercio para los mongoles Pero este barril de saque Está vacío A ver, sorpréndeme El barril es muy espacioso Ah, que te meten dentro Un heroico samurai Podría caber Que te meten dentro ¿Sabes quién entraría mejor? Un enjuto y flexible Vendedor de saque Los mongoles Llevarán el barril Al núcleo De su campamento ¿Quién sería más útil Allí dentro? ¿Vos o yo? Qué cabrón No sé por qué Sigo dejando Que me ocultes Dentro de cosas Porque funciona Es verdad La anterior vez Fue dentro del carro Qué cabrón ¿Quién es eso? Sí, sí Para vosotros Coged, coged Va a ser morigas No, no, no Ese es Miko Miko es mi caballo Mío Nada matas Por picnic, bolso Ay Pues ya no es tuyo No podéis llevaroslo Miko No Bueno Derrotan los mongoles Yo no voy a ir En plan Que no, que no, que no Vamos al lío Gente Ahora Ahora, cojones Ok 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! Se nos ha acabado. Vamos a gastar aquí. De sigilo. Ahí viene. ¡Señor! ¡Señor! Se lo voy a explicar yo. Castigo, rehénes y... ¡Danos comida o todos estáis muertos! Es real animaros a que hicierais algo de utilidad. ¿Qué? No, no. No errasteis, señor Sakai. Puedo hacer el bien. Yo... Necesito práctica. ¿Qué hija de puta? ¿Más intentando practicar cuando hay vidas en juego? Sí, mi señor. Esto es un liante. Y un liante va a estar liando toda su puta vida, ya verás. Bueno. Es el relato 3. Tenemos que ver otro relato más de este hombre. Uno de tres era uno. Vale. Talimán del bienestar. Recibe un 7,5% más de salud al curarte. Tampoco está mal. Suerte tienes de que el samurái te perdone, Kenji. Lo siento, Taro. Solo quería ayudar. ¿Quieres ayudar? Atragántate con arroz. Se ve que ahora no estás parado. Te perdón. Adiós, Taro. Pégate, juego, y apareate con una bomba mongola. En plan de... No, parece que no estás disponible para hablar. Quiero hablar contigo tranquilamente, pero parece que no. Bueno, vamos a continuar. Nos queda una misión, ¿no? Nos queda solamente esta misión. Del relato de Tsushima. Nos queda esta misión, gente. Solo una misión secundaria y después ya la principal. Así que vamos para allá. Ahí la aquí. Una misión secundaria y ya vamos a por la principal. Ya sí que sí. Vamos a ver lo que nos dice la misión esta. A ver, mostrar. Dice, pérdida en el mar. La gente teme a un trastornado que blande una espada. Podría estar en apuros o si es peligroso para otras personas. Lo estudiaré. Pues let's go. A ver. Tiene que ser ahí al fondo. Ahora que nadar. Ahora que nadar, sí. Ah, toca nadar, gente. Qué guapo, tío. Todas las misiones hechas. Todo descubierto. Mola, mola. Lo que no sé es si cambiamos de escenario. Si cambiamos de zona. Porque estamos en el acto 1. Cuando cambiamos al acto 2, ¿podremos volver al mapa del 1? Es la cuestión. Vamos a buscar el nombre en la isla de Shushu. A ver. Baja eso antes de que te lastimes. Disculpad mi falta de práctica, mi señor. Mas hay algo que he de hacer. Los mongoles raptaron a mi hija. ¿A dónde se la llevaron? A sus navíos. Los que tienen las velas arriadas. Baja, ¿cómo se hallará? Son dos. Mas a saber cuántos mongoles. No tendrías ninguna posibilidad. Encontré un bote y una espada. ¿Y si un gentil samurai me ayudara? Sube al bote y coge un remo. Sois demasiado amable, pero yo lucharé con ellos. Tú dejándonos a mí. Perdida en el mar. Ahora lo entiendo. Claro, lo ponía. Un hombre con una espada. Y que se llamara perdida. Está complicado, tío. Pero bueno. Por lo menos. 24 provisiones, tío. Venga, mientras que este se vaya para la izquierda, entramos. A ver si no, subimos, tío. A ver si no. ¿En serio no me veis? Oye, oye, que va, que va, que va. Pues vamos a Truchimmoche, gente. Arriba o abajo. No, la ha matado, tío. ¿Esto de que de repente te ve alguien? Vale, pues ya sé dónde estamos. Vamos para allá. Vamos para allá. Me da igual que vengan todos los que vengan. Os ruego que rescatéis a Maki. Espera aquí. No tardaremos. ¡Negium harcinta! ¡Negium harcinta! ¡Sí, yo, oslo! ¡Ven, chpa! 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 más vale, antes de seguir si que al final se le me ha dado cuenta ir a saco paco pero mucho más vale enemigo cerca vale ¿ahora sí? ahora sí ¿vas a estar bien? ¿Maki? sí tu padre aguarda en su bote ven conmigo no me separaré, mi señor gracias los aniquilasteis no merecían menos lo sé es que no me creo que haya pues hija sí, en verdad están todos muertos deberías empezar a creértelo vale perfecto misión secundaria polidura ¿qué significa eso? que la han preñado perdida en el mar vale gente vamos a ir dejando por aquí otro punto técnica tenemos dos talismat de resistencia reduce todo el daño de forma pequeña ¿a dónde iremos padre? ya me ocuparé de eso vale pues ahora sí que sí gente lo tenemos todo completado así que en el siguiente gameplay no me falta esto pero esto no es nada en el siguiente gameplay sí que ya es la única diario nos queda el gancho de hierro esto está hecho y esto está hecho todo esto está hecho nos queda ya simplemente el gancho de hierro y ya ir al castillete que nada si os fijáis el mapa ya hemos hecho la parte de abajo después nos queda Toyotama y Kamiga vale libres 17 y 24 what nos faltaría cosas por hacer aquí abajo a lo mejor más adelante deberíamos hacer lo dicho gente espero que os guste como siempre digo y en este caso que vamos a ir dejando por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao Gracias.